Pero me han tocado por ahí que qué orquesta ha traído un cantante, pero... Quiero decir, quiero decir, ¿cómo estás escucho? Yo, me han tocado el tipo de perito. Preveno artista nacional con una voz espectacular, una voz angelical, por su mesa de conquista ya en los corazones de todos modos peruanos. ¿Cómo ustedes? ¡Bienvenido, Manuel Sanz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!